En la cornisa de mis sueños Veo sombras bailar El viento susurra secretos Que no puedo descifrar Tus ojos como estrellas En la noche sin fin Ilumina mis penas Me pierdo en su latín Sola estoy en esta cornisa La lluvia cae No puedo volar Detiendo grita nuestras promesas Y el dolor no deja de llorar Oh, oh, oh Los recuerdos se vuelven ceniza El eco de tu voz Se desliza por mi piel Con un frío feroz El que ya no llora contigo Las cuerdas de un violín Entre las de nuestro duelo Un sin fin, sin fin Sola estoy en esta cornisa La lluvia cae No puedo volar El tiempo grita nuestras promesas Y el dolor no deja de llorar Sola estoy en esta cornisa Por la lluvia caer No puedo volar No puedo volar No puedo volar El tiempo grita nuestras promesas Y el dolor no deja de llorar No puedo volar 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 Gracias por ver el video